Dímelo Fiebrú, si tu pasión son los autos y la velocidad llegaste al lugar indicado, bienvenido a Xtreme Studios. ¡Suscríbete al canal! A que te suscribas a mi canal, comparte este contenido, dale like, dale che, oye, y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones que todo el mundo anda buscando. Como bien saben, este fin de semana se corre lo que viene siendo el World Sport Compact Challenge en la pista de Orlando. Hoy vamos a dedicar básicamente este tiempo, ¿verdad?, para hacer un breve resumen de cositas que están sucediendo. Pero esta cobertura fuera de Puerto Rico he traído a ustedes gracias a la buena gente de Speed Connection, Mectec College, Poyuelo Auto, Joel, Paint en Guánica, FuelTech USA y UCC Hydrographic en Arecibo. Gente, ¿qué les puedo decir? Ya comienzan las carreras. Ya básicamente hemos empezado a ver movimiento, ¿verdad?, en los pits, en lo que viene siendo en la pista de Orlando. Este fin de semana voy a estar colaborando, ¿verdad?, directamente con Mectec, haciendo las cápsulas, ¿verdad?, de lo que viene siendo el equipo de trabajo. También vamos a estar haciendo un trabajo en el área de los pits, vamos a estar grabando distintas cosas. Vamos a estar tratando de hacer todo lo humanamente posible para hacer un live vía nuestro canal de YouTube, ¿verdad?, para no perder la línea de lo que viene siendo el Reaction Time News. Así que vamos a estar reaccionando posiblemente durante la mañana haciendo un corto video, tipo resumen de las noticias que estuvieron pasando, ¿verdad? Y vamos a estar entonces en nuestra cuenta de Instagram posteando distintos resultados y cosas. Así que salimos, salimos para allá. Ya estamos el viernes allí por la tarde. Estamos allí cubriendo lo que es este evento en la pista de Orlando. Gente, básicamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvo pasando. Ya el Team Puerto Rico se encuentra allá, tanto los Junior Drusters como los vehículos que fueron a representar a Puerto Rico. Básicamente, Lalo establece una nueva marca personal con 6.86, 180 millas solamente. Hizo 1.10 en la salida. Este carro, la meta de este carro es hacer 6.7 en Orlando este fin de semana. Así que la buena gente de Don Lalo ya está por ahí. Vimos el Yankee corriendo 6.41, 2.14, el Major con 6.27, ese número es súper clásico para él. Pimal, 3.99 al octavo. El Buster logra 6.29 con 2.11. Sarit, 1.04. El 100 por 35 hizo una prueba de 60 pies, hizo 1.98, que son muy buenos. El Soyan, 0.98. Y básicamente todos los ojos están sobre lo que viene siendo el proyecto El Gabriel, que ayer hizo 0.96, 2.61 los 3.30. Esos 3.30 son sumamente clave. Ese tramo de los 3.30 es bien importante. Ese número tiene que estar pendiente durante todo el fin de semana porque puede establecer la diferencia entre un buen octavo. Esos 2.60, 2.61, 2.59, esos son los números para tú dejarte llevar a ver si vamos a correr para allá abajo o no vamos a correr. Básicamente pasa con 188 millas al octavo y quitando hace 6.12 con 201 millas. Básicamente este fin de semana es un fin de semana de mucha expectativa. ¿Verdad? Ya de por sí el evento tiene una expectativa grande por la cantidad de categorías que se están corriendo y por el momento histórico en el que estamos con los motores 3CB. Esa posibilidad de que las condiciones de pista y clima se alineen para que un pase de 5 segundos en un 3CB sea posible es la regla, es el motivo por el cual el fanático va a llegar allí. Y vamos a hablar un poco de lo que son las premiaciones. Aunque ya hoy se van a estar corriendo las primeras y las segundas rondas de cualificación. Tengo entendido, ¿verdad? Que van a estar cualificando hoy dos rounds. El índex 10.0 tiene 5 mil dólares en premios. La 7.50 tiene 5 mil dólares en premios. El índex 7.0 con 5 mil dólares en premios. Al igual que la Stick Chief con 5 mil dólares en premios. Tenemos la Street Road que tiene 15 mil dólares en premios. Tenemos la All School con 20 mil. La Modify con 20 mil. Extreme con 20 mil. Y tenemos el Shurout de RX7 y tenemos el Shurout del 3CB. Básicamente se escogieron los cuatro 3Cs más rápidos durante las cualificaciones. Si alguno mejora, ¿verdad? Pues si alguno mejora y si los que van para el Shurout no se presentan, van a estar escogiendo los cuatro más rápidos, ¿verdad? Y van a estar haciendo un Shurout entre ellos. Pero hay un atractivo de 10 mil dólares para ese primer 3CB que cruce la zona ilegal de los 5 segundos. Así que esa es la meta este fin de semana. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo tengo mi manera de pensar sobre los 5 segundos. Creo que es una de las cosas que es más... de lo que nos queda por ver en el deporte realmente, ¿verdad? No hay manera de que un 3CB corra cuatro segundos. Creo que ya estamos viendo, ¿verdad? Lo que viene siendo una de las expresiones máximas en cuanto a la mecánica con la cual nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Así que creo que este fin de semana va a ser uno de muchas sorpresas. Agradezco grandemente a la buena gente de Speed Connection, MecTech, Pollo Velo, Joel Payne en Guánica, FuelTech USA y UCC Hydrographic por el respaldo que me dieron para esta cobertura. Así que como ya les dije, vamos a estar allí desde el viernes cubriendo las incidencias de lo que está pasando. Así que gracias a todas esas personas. Si no te has suscrito a mi canal, simplemente estás perdiendo el contacto con el mejor contenido de dragueo que hay en Puerto Rico. Y se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti. Corillo, check it. Los veo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!